Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Estás ocupado hoy? No, yo soy estar perigoso. ¿Te gustaría? ¿Yo de cámaras esta noche? No, yo soy cansada. ¿Jueves al béisbol? ¿Mañana conmigo? Ay, qué pena. Tengo que trabajar. ¿Qué eres los fines de semana? Voy a ir de cambio. ¿Puedo ir contigo? Lo siento. Esta es una familia de coxión. ¿Te gustaría? ¿Vas a un concierto el jueves? Genial. Esta música es mi favorita. Nos vemos. Adiós.